¿Sabes qué puedes deducir? Las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social podrás deducirlas en tu próxima declaración anual para disminuir el pago de impuestos o solicitar una devolución solo si el beneficiario eres tú, tu cónyuge, la persona con quien vives en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta. Más información, consulta el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¡Gracias!